el albañil más vestido mejor vestido que he visto mario que fue lo que te dijeron en el hospital cuando tomaste deseguado que toma el chile chile brino a él hicieron un lavado chile brido y ya te explico cómo juega aceptar y usted un lavado si eligieron un lavado aguantar la de hule es una manguera pero gruesa así mario te dolió mario te dolió y dijiste que te había hecho un lavado para atrás con una manguera de presión que es más feo que le hagan a uno por el pene en algún lavado cuando le pega cuando te ponen sonda ahí va más decente y ahí queda con mezcla va a pasar por acá pero le gustó el lavado le gustó el lavado ya me va a quedar bien alto va a quedar bueno buen relleno fresquecito y fresquecito y ya no se le moja o siempre se le moja la mujer que quiera que venga a ayudarme no hombre yo me mojo cuando quiero pues le mojo otra cosa el que mario bueno para la mujer que no tiene calzado que salga conmigo esta noche ay como vas a hacer para cuando te toques salir esta noche es de diversión esta noche es de diversión a quien le vas a dar eso a chicas sexes no con las mujeres déjelo chilindrino chilindrino no sé qué regalo yo me los pongo ahí está me traes los chilindrino oye Mario hasta me ponía oiga bien una vez molestaba un viejito yo que era más joven que tenía un mojo blanco yo lo hacía verga compa lo iba a joder pero que se disfrazaba de mujer usted si una pija vieja oye Mario con una máscara con una máscara con una máscara de mujer no una máscara así que me la hacía un hermano mío o sea que el chilindrino ya se disfrazaba ya ha sido pero que le hacía el viejito le hacía algo a usted o no no yo es que me gustaba yo lo molestaba pero no era que a usted le gustaba otra cosa no me lo molestaba porque a mí me gustaba lo que me gustaba que me prendía ¿cómo? que te fondeara no no que me prendía fondeara y yo le llego para adentro vamos a lavar el muro él me lava el muro ya con la cuchara que lo raspe no que ah que lo lave yo que lo lave yo que lo lave está suave sí está suave ¿quién no va a poder regar un balde con agua? ¿quién no va a poder regar un balde con agua? ¿quién no va a poder regar un balde con agua? ¿quién no va a poder regar un balde con agua? ¿quién no va a poder regar un balde con agua? no hombre híjole bueno y cuando tengamos el proyecto va a poder irme a dar coco o el sol ¿quién no va a poder regar un balde con agua? va y si alguien quiere colaborar pues ahí vamos a hacerlo de cemento para que nos regalen los bloques alguien que quiera patrocinar los bloques ahorita solo estamos haciendo el arranque y el piso para que no se le mete el agua a Gingo Gingo así ya no se le va a mojar sí pero yo espero que ya le mete agua así aquí de verano ah para que sea de verano se le mete el agua ahí Mario ¿ya tiempo conoces a Gingo? no hombre ¿desde pequeño? desde muy atrás desde muy atrás hey primer albañil que veo yo que anda trabajando con ropa de marca ah ¿cómo haces? camisa a la cosa pantalón Levi una gorra de 800 un Rolex en la mano ya no ya no van a ir a hacer pie jajaja y esas botas ustedes esas botas las ven como de burles pero en realidad no son de burles son de cuero de pija jajaja son de cuero de hormiga de piel de hormiga y ya no van a jalar los bloques si ya no van a jalar los bloques si los enteros aquí los enteros acá dices pero dije que es la primera vez que Gingo trabaja con carreta o con una pala la gente no me conoce uno porque habla historia no sé trabajar te veo alegre no voy a dormir rico solo pongo un colchón eso eso es bueno claro por parte de Tania Yanes y Renan Gámez y Frank pero vamos poco a poco alegre Gingo va a dormir fresquecito el llave con un colchón ya no se le va a meter el agua a Gingo no se le va a comer adentro Mario mira los blanquejumbados Mario el proyecto de una cama los bloques de allá hay que traer todos los bloques que están allá hay que traer todos los bloques hay que traer todos los bloques señales donde están los bloques señales donde están los bloques Mario pero el dice que agarra mujeres agarra y la agarra agarra y la agarra agarra y la agarra no me voy a poner porque no me voy a arrimarlos a la pared porque se va a poder Mario dice el que a cagarles con las mujeres aquí ahí que opinas de dos Mario hay unos niveles más grandes ¿verdad? yo tengo uno que mide como una pulgada es para medir otra cosa lo más difícil es poner la primera piedra nada más es triste la situación del Gingo pero bueno primeramente de hoy ya no se le va a va a mojar muchos van a decir ¿por qué no se lo hiciste? la verdad que eso lo ajustamos para para esto del del piso porque es la prioridad ahorita porque cuando llueve corre el agua se le mete se le mete ¿qué es? nos llevamos la arañita no se le mete 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 Mario ¿en qué piensas? en hombres en hombres no se le mete no se le mete si las mujeres no te quieren solo el dinero quieren no pero si uno no tiene dinero no es que no te quiere no 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 ¿qué opinas de vos Mario? las mujeres muy malas conmigo pero es que falta ver si vos ojos buenos con ellas si es verdad que te pusieron una de doble es verdad que te pusieron una de doble que se los pa' Miriam ay que nervioso se los pa' Miriam Mario te acordás que Miriam lloraba por ti ¿quién? ah ya ya le voy a meter el nombre ¿quién dijo que lloraba? mario como lloraba por ti no me hagas el nombre pero ya lo dijiste ya voy a andar contando ya voy a andar contando yo tengo una riqueza que Dios me dio bastantes amigos mujeres y hombres una mitad papi una mitad aquí está papi tréguela 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 a mitad puta que pobre es la mitad ahí es entero entre el bosque entero no es entero es más verde de aquí para allá me gusta que es si no pedimos unos diez más que duro así está está bueno mario ¿qué opinas del cilindrino vos? no otro nivel se compre este hombre y ahí los trajitos de lejos si ya lo traigo es que este hombre lo hace ha ido a jamaica a jamaica a jamaica también entonces le gusta la la tucigosa no pues si antes me gustaba pero ahora no como dos meses le estuvo como dos meses estuvo usando pero usted conoció a 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 o miren aunque el nombre de Robert Nesta y vos has ido a jamaica no él fue a conocer la torre de vela la estatua la estatua no yo quiero ir a a navegar en el mar en un bote, y pescar, en un bote guaro, no un bote y pescar, a navegar en un bote, pescar una hermosura de mujeres italianas, oye mario el no quiere hondureñas, mario ya les dijo que eran malas, que no querían a mujeres, si dale dale, tú eres el que sabe, manos a la obra señoras y señores,